Desde el día en que te cante Estoy enamorado de ti No puedo estar ni un momento sin pensar que tú eres Lo más lindo que existe en mi vida Día y noche estás en mi mente Siempre estoy soñando de ti Tu lindo rostro de niña me hace enloquecer Porque tú eres a quien amo yo Juntos caminando será mi sueño ideal Yo siempre te he de amar Porque no eres alguien que engañara Quiero confesarte Para que sepas mi amor De lo que siento por ti Mi linda amiga Día y noche estás en mi mente Siempre estoy soñando de ti Tu lindo rostro de niña me hace enloquecer Porque tú eres a quien amo yo Juntos caminando será mi sueño ideal Yo siempre te he de amar Yo siempre te he de amar Mi linda amiga Mi linda amiga Yo siempre te he de amar Yo siempre te he de amar